Tenemos al doctor Juan Falcón y Puy con nosotros, para mí siempre es un gusto saludarlo, ya hacía tiempito que no lo tenía en este espacio y bueno, qué gusto verlo y sé que está recuperándose de su salud, lo veo muy bien, así que para mí es un gusto poder conectarme con usted por esta vía. Carlita, buenos días, justamente lo primero que yo iba a mencionar era el gusto de verla después de algún tiempo que no he tenido la suerte de estar con usted en una entrevista y buenos días a Jaime, por supuesto a la audiencia y la paciencia de la audiencia. O sea, estamos listos para empezar, estaba oyendo toda la intervención de Jaime, de la última parte sumamente interesante, muy válida, válidos los cuestionamientos que plantea Jaime y realmente dignos de tomarse en cuenta. Estamos listos para empezar el momento que quieran, Carlita y Jaime. El pueblo ecuatoriano decidió en las urnas este domingo pasado, doctor, y le dijo no a dos preguntas, al arbitraje internacional y al trabajo por horas. Experto usted, como siempre, en varios temas, entre estos, ¿fue un acierto del pueblo ecuatoriano decirle no al arbitraje internacional, de someterlo a ese arbitraje, tomando en consideración el costo elevado que le podía costar este sometimiento? Mire, muy importante, muy importante, muy actual, obviamente, más actual imposible, y muy buena su pregunta porque permite dar, tal vez, una explicación un poquito más completa sobre el arbitraje. Debemos empezar por señalar esto, creo, porque se está generalizando una idea que distorsiona en realidad el resultado de la pregunta, el resultado de la consulta. Yo había dicho en algún momento, y creo que expuse hasta un X, explicando que la consulta era una herramienta fundamental, una importantísima herramienta del sistema democrático, porque hay que ir con la consulta, con la pregunta directa a los electores, directa al pueblo. La soberanía reside en el pueblo, y esa soberanía se reparte en poderes, los distintos poderes, como antes se lo denominaba, ya hace muchos años se habla de funciones del Estado, justamente funciones del Estado porque el poder es uno solo que reside en el pueblo. Ahora bien, el calcular el resultado a favor o en contra de una posición de un sector u otro, como por ejemplo del gobierno, no es aritmético, ese resultado aritmético es realmente absurdo, porque las dos preguntas que sale el no son las preguntas realmente más trascendentes. Las preguntas de las nueve preguntas que estarían con el sí, siete son inútiles, porque siete de esas preguntas, las reformas al Código Integral Penal y las reformas al dominio de los bienes mal habidos, ya están en trámite en la Asamblea Nacional y están los documentos en algún momento, cuando fuera necesario, y me parece que en algún momento exhibí aquí en alguna entrevista, el oficio en el que se pedía segmentar en tres partes el proyecto de reformas al COIP, que es el Código Integral Penal, justamente para que esos temas que se estaban tramitando pasen a la consulta. O sea que esto es apenas reiterativo, esas reformas van a tener mayor fuerza, porque son el pronunciamiento de los electores, pero esas son siete preguntas, ¿verdad? De las nueve, y las otras dos serían, si quieren ir más aritméticamente, pues casi un empate entre el gobierno y la oposición. Pero lo más trascendente, y vamos a hablar de lo que usted pregunta ahora Carlita, en materia del arbitraje internacional, eso tiene que quedar claro porque el arbitraje dentro del arbitraje nacional no ha sido tocado. El arbitraje internacional se dice y se responde en la consulta que no están de acuerdo, que se lo abre como está. Pero el arbitraje internacional debo empezar por señalar que ya está en la Constitución, artículo 422, lo vamos a revisar si es que el tiempo lo permite. Pero primero creo que es fundamental que la audiencia tenga una idea, aunque sea aproximada, de qué es esto del arbitraje. Porque se llama a los electores a pronunciarse sobre el arbitraje, pero no conocen en términos generales lo que es el arbitraje, lo que implica el arbitraje. Entonces el arbitraje no es otra cosa que un método privado, privado de hacer justicia. Un método privado ¿por qué? Porque si se lo compara con una de las funciones del Estado, que es la judicial, mira a ver, quiere decir que la capacidad, la atribución de hacer justicia está en el Estado, por regla general, el arbitraje viene a ser excepción. Entre las potestades del Estado está la de la justicia. Y por eso está claro, y hoy por hoy se entiende, a la justicia como servicio público. Es un servicio público de justicia. que lamentablemente esos jueces estén fallando de una manera hoy escandalosa, casi llegando a un récord en la corrupción judicial que antes no se vio. Pero bueno, eso en realidad lo que requiere es que haya orden y en la nominación de los jueces, que se termine la corruptela que empieza por el Consejo de la Judicatura, en la nominación, en el nombramiento de los jueces para que haya confiabilidad en los justiciables, que son todas las personas sometidas a los jueces. ¿Verdad? Entonces, es esto una justicia privada versus la justicia pública, digámoslo así, por graficarlo, ¿verdad? Y pero aún así el arbitraje internacional puede existir gracias a la estructura de los Estados. El arbitraje internacional, todo eso es lo que le permite el que pueda existir el arbitraje. Doctor, una pregunta en torno a ese arbitraje que usted menciona y hace referencia. porque se escuchaba mucho de que el ir, el estar, al igual que muchos países más, dentro del arbitraje internacional, nos da seguridad jurídica. Y esa era una de las razones por la que la inversión podía venir, ¿no? Porque no se sentían seguros de pronto con la normativa que teníamos internamente. Desde su punto de vista, ¿esto es cierto o no? Es muy importante lo que usted señala, Carlita, y no es cierto, obviamente. Primero hay que diferenciar lo que es inversión y lo que no es inversión. Yo era ministro de Industria y Comercio en varias oportunidades, en Europa, en Estados Unidos. Hay conferencias mías grabadas sobre lo que es la inversión para empezar. Según la Constitución ecuatoriana, los extranjeros tienen los mismos derechos que los ecuatorianos, excepto los derechos políticos. Y hay un sector ahí que para ciertos derechos políticos sí tienen facultad a los extranjeros. Por ejemplo, para nombrar alcaldes, vecinos, cuando son vecinos de un área, etc. Pero por las reglas que tienen los mismos derechos, primero. Segundo, el arbitraje es un método privado de hacer justicia. Pero siendo un método privado de hacer justicia, eso es producto de la evolución del derecho. Pero es un producto de justicia privada, frente al servicio público de justicia del Estado como tal. Y esto tiene que quedar claro, que los árbitros no necesariamente tienen el patrimonio y la exclusividad del conocimiento, de la sabiduría, ¿verdad? Del derecho. Ni tampoco de la honestidad, para ser absolutamente claros. Nadie ha garantizado que los fallos arbitrales, que se llaman laudos, sean perfectos, sean doctrinariamente y realmente de acuerdo al derecho, que sean perfectos y que resuelvan una situación con esa sabiduría y esa honestidad que debe tener cualquier juez, sea un juez privado, sea un juez público, como es el servicio público de justicia, ¿verdad? Ahora, en Ecuador, la experiencia, repito, existe el arbitraje privado. Y en Ecuador, y ya voy a explicar el artículo 422 de la Constitución, que tengo que tenerlo aquí a la mano, para que quede claro que ese artículo 422 en realidad no es que veta ni prohíbe totalmente el arbitraje de ninguna manera. Y entonces, lo que hay que tener claro es que para Ecuador, en ciertos arbitrajes internacionales, generalmente le han sido negativos. Uno de los más notorios, de los más escandalosos, si cabe el término, ha sido el arbitraje que ha tenido Ecuador con Chevron Texaco, ¿verdad? Esto viene, pues, de ese fallo del 2022. Pero no están claras las estadísticas porque se mezclan causas internacionales generales que maneja la Procuraduría General del Estado con el arbitraje internacional, ¿verdad? Y entonces, en las publicaciones que ponen al 2023, a diciembre del 2023, esto es el año pasado, en solución amistosa de controversias, tienen una, en fallos parcialmente favorables, estos sí son fallos específicos, entiendo que de arbitrajes, parcialmente favorables tienen dos, pero esos dos son parcialmente favorables, parcialmente desfavorables, ¿me explico? O sea, es darle la vuelta ahí al ideo, ¿no? Favorables no tienen apenas uno, y desfavorables tienen cuatro fallos. En las estadísticas que publica la Procuraduría del Estado. O sea, dejando claro, Ecuador, cada vez que se ha sometido al audo arbitral internacional, en su mayoría de veces, ha perdido. No le va bien, exactamente, y entonces, veamos ahora, porque esto es importante, yo creo que la argumentación, podemos abundar en más detalles, Carlita, por supuesto, sobre el arbitraje, pues, ya, pero un hecho fundamental, perdón, ¿qué pasó? Me salí de la imagen, Carlita, ¿qué pasó? No, aquí, aquí, yo, yo sí lo veo, no sé si usted me... Ah, yo, no, a ver, déjeme ver, yo me borré, si usted me ve, ay, caray, déjeme ver, déjeme ver. Yo lo veo claramente. Ya, bueno, lo importante es que usted me vea, yo acá me salí de la imagen, por empezar a escuchar, ¿qué tal? Me salí de la imagen por poner la Constitución en el tablero. Pero lo vemos, lo vemos perfectamente. Está perfecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Porque esto es importante tenerlo claro, pues, Carlita, y lo voy a leer. El artículo 422, que es el que se pretendía reformar, permite el arbitraje, y de lo que hay que tener claro es que el arbitraje que está limitado en la Constitución es sólo cuando interviene el Estado como parte. De ahí todos los agentes del mercado, porque el arbitraje al final del día es un producto del mercado, y básicamente está resolviendo problemas entre los actores del mercado, y se quiere poner al Estado como un actor más del mercado. Y hay que diferenciar, le decía ahí cuando esto estaba poniendo el texto encima del teclado, y hay que diferenciar del arbitraje como tal, que es un método privado de hacer justicia, de la inversión como tal. Yo ahí estaba diciéndole que, recuerdo cuando fui ministro de Industria y Comercio en el gobierno del doctor Rodrigo Borga, varias veces y en varias reuniones internacionales, yo promovía muy activamente que venga la inversión extranjera, que la inversión extranjera es bienvenida, y aclaraba que los extranjeros tienen por la Constitución los mismos derechos que los nacionales. Pero obviamente esa inversión extranjera tiene que venir a comprometerse con el país, y es buena, es necesaria, es importante, es lamentable que Ecuador, entre los vecinos, es el que menor inversión extranjera tiene. Colombia tiene 15 mil millones de dólares al año de inversión extranjera, Chile, tal vez, Nueva York, Perú, y el que menor inversión extranjera tiene es Ecuador. Pero tiene la menor inversión extranjera no por el arbitraje, básicamente ahí sí, por la seguridad, la falta de seguridad jurídica que existe en Ecuador, hoy por hoy agravada con la falta de seguridad en general, la seguridad respecto de la vida, respecto de la integridad. ¿Verdad, Carlita? Entonces hay que tener claros estos conceptos. Claro que el arbitraje se refiere al arbitraje internacional y de inversión, pero la inversión es una cosa, es bienvenido el inversionista, y debería tener todas las mismas garantías judiciales que tienen los nacionales, pero, pero, ahí viene el pero, claro, el sistema judicial está fallando peor que nunca, pero el problema no es porque haya arbitraje o no, ni que por eso hay que ir al arbitraje, porque de todas maneras la executio, que quiere decir la ejecución del fallo arbitral, tiene que volver a la justicia común, tiene que volver a la justicia pública, a la justicia del Estado, porque puede llegar el árbitro hasta el pronunciamiento, pero no tiene esa capacidad, coercio, esa capacidad, esa fuerza. Ok, no hay coerción, o sea, tiene que venir acá para que se pueda ejecutar, en todo caso, esa resolución. De una u otra forma igual necesitamos de... Exacto, el hacer esa ejecución forzosa, por eso se llama coercio, aún contra la voluntad del que tiene que cumplir, no tiene ni está derivado de la justicia privada, que es la arbitral. Qué buena su aclaración, doctor, qué buena su aclaración, porque un poco nos trataban de vender la idea de que no estamos a nivel internacional, de que el resto de los países están abiertos al arbitraje internacional, y que como Ecuador, pues, no nos estamos poniendo en esa competitividad, ¿no? Y ahí se genera un sinnúmero de situaciones. Pero mi pregunta va ahora, Usted conoce muy bien el Ecuador y usted conoce muy bien muchas de las empresas que tiene el Ecuador. ¿Realmente el entorno personal o familiar o de amistad del presidente Novoa se pudo haber beneficiado con el arbitraje internacional? Digo se pudo porque, bueno, pues no, el pueblo ya respondió. Claro, y yo ya acabo de, creo que, dar a entender clarísimo lo del arbitraje. Podría haber sido, obviamente, es conocido generalmente las vinculaciones que tiene en el sector empresarial el presidente de la República, no es un secreto. Pero veamos ahora, entonces, cómo están las cosas que se quería cambiar, que es lo importante, Carlita, si me permite. El artículo decía 422 de la Constitución, que lo tengo frente a mí. Ahí fue cuando trabé el teclado de mi computadora. ¿Qué es lo que dice? No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano, el Estado ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado y las personas naturales o jurídicas privadas. O sea que la prohibición es para el Estado como tal, cuando el Estado es parte, cuando el Estado y el país como tal recibe inversiones, no es problema. Las inversiones están, repito, bienvenidas. Y aquí cualquiera puede pactar un arbitraje internacional. Pero cuando se está comprometiendo al Estado, y esta disposición se justifica además en que no generalmente se han defendido con fuerza los intereses del Estado. Mire usted toda la corrupción que hay, en la que también tienen que ver sectores extranjeros. Pero aquí no está afectándose en el texto constitucional que acabo de leer y ya va a ver cómo termina. No está afectándose la inversión. Y hay que tener claro y diferenciar que una es la inversión como tal que viene a invertir en el sector productivo, a tener un rendimiento económico, a repatriar utilidades y pagar los impuestos. Esa es la inversión bienvenida y la que necesitamos. Pero cuando el Estado celebra contratos de obra pública, de obra pública de magnitud, como las presas, como ese tipo de obras, como en su momento fue el ferrocarril, que hubo una, 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 se hablaba, fue financiado por los ingleses, y se emitieron hasta unas bonos para pagar el ferrocarril en la época de Loya Alfaro. Cuando hay que hacer unas carreteras muy grandes, cuando hay que hacer un puente, por dar un ejemplo, o ojalá se hicieran varios túneles en la vía Guayaquil-Quito para acelerar el viaje Guayaquil-Quito, hacerlo más seguro, etcétera, etcétera. En ese tipo de contratos es que el Estado no puede comprometerse a un arbitraje internacional que, repito, y la experiencia del Estado es esa, no necesariamente es justo, porque al final del día volvemos a la justicia. Estamos hablando del arbitraje como justicia privada, y que viene desde la época de Roma el concepto de justicia, dar a cada cual lo que le corresponde. Y un célebre jurista romano, Ulpiano, se le atribuye esta definición. Entonces, vamos a la segunda parte, ya estamos viendo que el Estado es el que no puede, en el artículo que se quería reformar con referéndum, ¿verdad? ¿Y qué dice? Se exceptúan los tratados e instrumentos internacionales que establezcan solución de controversias entre Estados y ciudadanos en Latinoamérica por instancias arbitrales regionales o por órganos jurisdiccionales de designación de los países signatarios. Entonces, los particulares y los instrumentos internacionales en el ámbito latinoamericano son constitucionalmente aceptados, ¿verdad? Hay arbitraje, se exceptúan de la prohibición anterior, es lo que dice, ¿verdad? No podrán intervenir, que es apenas lógico, jueces de los Estados que como tales, sus nacionales son parte. Porque yo creo que hay un problema entre Colombia y Ecuador, los jueces tendrían que ser peruanos. No puede ser juez y parte al mismo tiempo, por supuesto. Claro, para garantizar la imparcialidad, ¿verdad? Porque el juez y el árbitro, que actúa como juez privado, y el árbitro cuando tienen vinculaciones, tendrían necesariamente que excusarse. Pero no siempre se excusa, por eso a veces hay que recusarlo. Y este artículo 422 de la Constitución, que era el que se pretendía cambiar, tiene el tercer inciso que se refiere, no me voy a extender en eso porque no nos va a dar el tiempo, a la deuda externa, a la deuda externa, y además tiene una sentencia interpretativa sobre la deuda por parte de la Corte Constitucional. Entonces, volviendo al principio, Carlita, no tiene los fallos, los laudos, las decisiones arbitrales no tienen el imperio, la capacidad de la coerción, y entonces de todas maneras tiene ahí que volver a la justicia pública, por así decirlo, a la justicia estatal que viene de la... Pero algo importante que usted no... nos deja expuesto aquí, doctores, que dentro de la norma del Ecuador sí existe, ¿no? La dirección del arbitraje internacional. Entonces, resumiendo un poco, ¿cuál era el beneficio específico que pretendía el gobierno con esto? Como para ir cerrando el tema, ¿no? Yo creo que era más... Si cabe, Carlita, yo no sé cuál es la asesoría legal del gobierno, pero igual que en el de Lazo hay unas fallas tremendas, ¿no? Y ahora el tema está más complicado porque si se lo ata con lo de la extradición, que es la otra pregunta que no se admitió, ¿verdad? El tema... El Estado ecuatoriano estuvo años reclamando, por ejemplo, la extradición de Isaías. Nunca se la concedió, y ese es un acuerdo bilateral. Nunca se la concedió, y finalmente, ¿qué es lo que hicieron? En unos fallos totalmente esotéricos, unos fallos absolutamente absurdos, un fallo encima de otro, consiguieron que le devuelvan primero una revisión de la responsabilidad penal de peculado, y después consiguieron que un juez sobre un fallo ejecutoriado le devuelva los bienes incautados. Bienes incautados que apenas... Y esto se hizo en el gobierno de Lazo que miraban para otro lado, y en todo se andaba metiendo en las decisiones judiciales, pero en esta miraron para otro lado. Y esos bienes incautados que eran apenas para que el Estado, de acuerdo con la ley, era con el artículo 29 de la ley de la GED, para que el Estado, repito, apenas recupere algo de lo que había pagado por cuenta de los depositantes, porque se llevaron la plata y no devolvieron los depósitos, y para eso crearon, porque están en toda la historia, que ellos fraguaron y crearon, ahí están hasta las actas del Congreso, la ley de la GED. Y entonces, ahí sí no se acuerdan del arbitraje, ahí no importa el arbitraje, me explico, pero eso está mezclado, obviamente. Reclamó para la justicia ecuatoriana la extradición, que eso se mueve con acuerdos bilaterales o multilaterales, y no los mandó nunca a Estados Unidos, hasta que consiguieron de esta manera fraguada, cebados como están en la economía y la moral de la República, no al juez que se le ha puesto por delante lo han comprado, con excepción del doctor Hernán Ulloa y esa sala, y ese equipo de esa época, que se daba cuenta y denunciaron públicamente que habían sido tratados de ser sobornados, pero que se resistieron y no se dieron a la tintación del soborno. Y entonces, eso es lo que hay que, al final del día, de lo que hay que tener claro es que una de las grandes garantías de la democracia es la justicia. Y la justicia tiene que hacerse y tiene que dar a cada uno lo suyo, como lo definía el jurista Ulpiano, más de 400 años antes de Cristo. ¿Me explico? Entonces, cuando digo, pues que se registra mucho en la era antes y después del nacimiento de Cristo, ¿no? Y entonces, esto es lo que hay que mirar, Carlita, y los jueces privados, que está válido, porque eso, con esto termino esa parte, el arbitraje es producto de la convención, del acuerdo, porque voluntariamente las partes van al arbitraje. Esa es la justicia privada, pero repito, la parte coercitiva tiene que volver al Estado. Y entonces, hay que tener claro que esa justicia privada no tiene la exclusividad de la sabiduría ni de la honestidad. Y Ecuador tiene muy mala experiencia en fallos arbitrales internacionales. Por eso fue la limitación solo para el Estado. Cualquier otra persona, parte, compañía, o lo que fuere, puede celebrar un arbitraje internacional. Perdón, Jaime, sigue usted. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana aquí en Ecuador en directo. Doctor, con respecto a ese, esa aprobación que dio la Corte Constitucional al tema del arbitraje, me parece que esto fue el año pasado, por un decreto del gobierno de Guillermo Lazo. Una vez que el pueblo ecuatoriano negó ese arbitraje, ¿en qué tiempo hay que esperar para que esto ya entre en vigencia y cómo queda la sentencia de la Corte Constitucional? No, la decisión de la consulta es inmediata. En otras materias, como por ejemplo la de la seguridad, etcétera, que implican reforma, reforma legal, tiene que ir a la Asamblea y desarrollarse la reforma legal. Pero si el pueblo ha dicho no en la pregunta, eso es inmediato. Lo que tiene que desarrollarse es una ley a partir de una pregunta positiva, como por ejemplo en esas seis o siete preguntas que tienen que ver con la reforma al Código Integral Penal COIP, que estaba en trámite y que en la Asamblea suspendieron el trámite para que sea en materia de la pregunta en la consulta. Doctor, esto es positivo. Esto fue una franca tomadura de pelo, ¿no? Esto es positivo lo que se aprobó el domingo en el referéndum que el pueblo rechazó no al arbitraje. ¿Es positivo y de qué manera para el Estado? Bueno, es una limitación del Estado porque el Estado como tal, la República del Ecuador no puede someterse a arbitraje, pero la República del Ecuador salvo y se pueden en las partes involucrar en arbitrajes regionales en Latinoamérica, en acuerdos regionales de arbitraje, pero esa apertura total que ven por ejemplo los árbitros del CIADI, que es el Centro Interamericano de arbitraje y de inversiones. Por las inversiones no hay realmente problema. Un inversionista con un acuerdo que tenga con un empresario u otro inversionista nacional puede someterse al arbitraje, pero el Estado como tal, y esto va más a la vía de la obra pública de magnitud, el Estado como tal no puede someter sus actuaciones porque mire a ver que es el Estado someter sus actuaciones a un arbitraje internacional que unos personas de cualquier ámbito internacional en un arbitraje internacional le digan al Estado que está bien que está mal cuando el Estado está interviniendo en las cosas en ciertas cosas que le toca y que tiene que hacer. Ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas está haciendo una obra importante ejemplo, ahora mismo vivimos un caos energético y mire cuánto tiempo lleva un caos energético desde el gobierno anterior del presidente de Obras hasta ahora y ahí habrá contratos internacionales ahí hay que someterse si es el Estado no puede someterse a arbitraje internacional porque venga alguien una empresa internacional a celebrar contratos para proveer energía ¿si me explico? Y en estos arbitrajes doctor siempre ha perdido el Estado de acuerdo a las estadísticas ¿no? La regla es que siempre ha sido desfavorable al Estado de ahí viene esa de ahí es donde viene esa decisión ¿no? De ahí me refiero a esta decisión llama la atención es que muchos muchos abogados llama la atención es que muchos abogados de transnacionales como el de la Oxy el caso de la Oxy el señor Pérez Luz salía a defender esta pregunta del arbitraje pero él era defensor de la Oxy la Oxy que se llevó mil cien millones de dólares en un arbitraje claro pues ahí hay el arbitraje cuando se lo presiona hay mucha coincidencia no ocurre siempre estamos hablando de los arbitrajes internacionales hay mucha coincidencia no ocurre siempre de intereses creados de los abogados que quieren ese arbitraje y Pérez Luz puede tener alguna opinión sobre el fallo cervecero ese famoso ahora que quiere andar pontificando por ahí entonces no 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 es cuestión de intereses particulares de lo que le interesa a un grupo de abogados a uno o a un grupo de abogados porque sus clientes son materia de arbitraje internacional no el arbitraje y particularmente el arbitraje para el estado limitado hoy el estado ecuatoriano como estado someterse al arbitraje internacional para mí no está mal porque ya le digo es mala la experiencia pero no es que todo lo que ocurre en ecuador o todo el sector productivo de ecuador hay que diferenciarlo o ciertos entes en ecuador pueden perfectamente someterse al arbitraje internacional eso no es problema correcto doctor bueno estas dos preguntas donde gana el no eran las preguntas claves del presidente Daniel Novo obviamente eran pues las preguntas claves eran las trascendentes las que estaban de fondo verdad y en la de la el arbitraje y la de las horas de trabajo que son las negativas se aprueba la extradición pero la extradición de alguna manera ya estaba ya estaba contemplada porque en términos generales la constitución dice acá está el artículo que no se puede dar la extradición un ratito el artículo 79 pero se remite al código integral penal que permite la ejecución de sentencias extranjeras en ecuador en materia penal y la ejecución de sentencias extranjeras ya sea en materia penal o en materia civil mucho más antiguo en materia civil está sometida a una convención interamericana en materia civil porque no es tampoco válido permitir que una persona evite la justicia evada la justicia por sustraerse al sector geográfico y entonces se pueden ejecutar en ecuador sentencias extranjeras como sentencias ecuatorianas en el extranjero verdad ahora lo que ocurre es que eso tiene un arreglo tiene un requisito para empezar que se denomina ese cuatur ya creo que no nos da tiempo para explicarlo pero es importante tener claro que en materia penal particularmente y para efectos de la extradición en materia penal los jueces competentes son los del lugar donde se comete la infracción si me explico si está en centroamérica está en honduras o está en el salvador y ahí comete una infracción ahí tiene que ser juzgado y ahí responde la persona que cometa la infracción no importa qué nacionalidad tenga esa es la regla si en ecuador un extranjero comete una infracción responde ante los jueces nacionales y ahí es donde viene la extradición me explico la extradición pero y de ahí vienen los acuerdos en materia penal y el reconocimiento en civil y en penal y en en materia penal el reconocimiento de poder permitir la salida de personas sometidas a una jurisdicción extranjera doctor quiero agradecerle por su tiempo para conversar con nosotros aquí en ecuador en directo muchísimas gracias doctor juan falconi siempre para mí es un gusto mi querido Jaime y hoy quiero destacarlo he tenido la suerte de que nos acompañe Carlita y por supuesto el agradecimiento a su audiencia todo el tiempo muchas gracias a todos gracias al doctor juan falconi docente universitario y jurista conversando con nosotros aquí en ecuador en directo de que nos acompañe